Música Me quitó la soda ¿Sí? Música Música Quedó muy bien para el video Para que vean que aquí se sabe la sala la primera Música Órale, ahí sigue el video, ¿ok? Música Música Ahí está Amarrate, amarrate ¿Quién lo lanzó? ¿Eh? ¿Quién lo lanzó? Música 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 No me maltraten, dice yo solito Música Ándale Felipe Lúcete Felipe Lúcete Felipe ¿Quién está ahí? ¡Ahí está! ¡Machito! 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 ¡Machito!